Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y estamos aquí en un nuevo combate en combates regionales Bueno, un nuevo episodio de combates regionales, vale Gracias por el apoyo que tuve en el primer vídeo, chicos La verdad es que me gustó muchísimo que os gustara tanto O sea, de verdad que he visto la participación que tuvisteis y es impresionante Gracias a todos los que habéis dejado el equipo en los comentarios de este vídeo También os voy a decir que lo dejéis otra vez en este vídeo, vale Para que así podáis salir en el próximo vídeo, ya que para el próximo vídeo miraré los comentarios de este vídeo, vale Y cogeré un equipo al azar En esta ocasión el equipo que he cogido es de MrHaxxys, que me lo dejó en los comentarios Que me llamó la atención porque utilizaba a Gogoat y a Quagsire, que es mi Pokémon favorito Así que antes de empezar voy a contar un poco cómo funciona el equipo, vale Porque lo he montado yo, o sea, nadie más sabe cómo funciona Tenemos a la Kazam Banda Focus, vale, típico Es muy potente y además puede hacer muchísimo daño Quagsire, casco dentado Le hubiera puesto restos, pero la verdad es que al final he preferido casco dentado No me preguntéis por qué Mawile, mega Muy simple, es reventar a punta pala y ya está Luego tenemos al Electribire, que lo que tiene es la Vidasfera Tiene muy buenos movimientos y muy buena cobertura Lo cual me asegura dar muy buenos golpes Por último, bueno, por acabando ya, perdón Tenemos a Chandler Scarf, que es también de lo mejor que se puede encontrar en Pañuelo Elegido Y por último, Gogot, Pañuelo Elegido Vamos a ver cómo funciona Gogot, no estoy muy seguro de cómo va a funcionar Bien, el primer rival de hoy es un japonés, obviamente Tiene un equipo curioso, por lo que estoy viendo Charizardi seguramente, espero que sea Charizardi Driflun, Minum, Galate, Altaria Altaria también tiene posibilidades de ser mega, eso habrá que mirarlo bien Y luego tiene a Silvion, vale Para empezar, no tengo ningún movimiento eficaz contra Silvion Aparte de Mawile, pero... Sí, bueno, Mawile es mi única baza frente a Silvion Pero quería decir un movimiento de tipo veneno, vale Que no tengo ninguno, la verdad No es de lo mejor el tipo veneno, pero a este equipo le afecta entero O sea, hubiera estado bien Creo que podríamos empezar de Chandelure Chandelure nos da una buena ventaja Además tenemos muy buenos movimientos Y tampoco tiene ningún Pokémon de tipo roca para hacernos bastante daño Terremoto sí que nos haría daño Pero es que tampoco tiene ningún Pokémon con Terremoto Así que empezamos con Chandelure Mawile va a ser el segundo, obviamente Y ahora hace falta ver el tercero Si nos ponemos un poco a mirar y tal Podría ser curioso la... Podría ser curioso meter a Quagsire Pero... Si es Charizard y tiene Rayo Solar Así que me viene un poco mal Necesito superarlo en velocidad Y para eso me voy a coger a Electri-Byte Pero Electri-Byte necesito saber que velocidad tiene base O sea, tiene 147 y lo superamos en velocidad, creo O no No, tiene 160 y algo el Charizard Vale Vale Voy a pillar a Electri-Byte de todos modos Porque necesito... Necesito a Electri-Byte Eh... Voy a revisar un momento Si supero a Charizard o no con Electri-Byte, vale Muchos me lo preguntan Y la aplicación esta que tengo en el móvil se llama Dexter Se puede descargar en la... En la App Store normal ¿Veis por ahí la perra? El culo de la perra que está haciendo Perra, ¿qué haces? Ahí está, se tumba Vale Vamos a buscar Charizard y Electri-Byte A ver Electri-Byte Vale, abre con Driflu Nosotros con Chandelure nos viene genial Vale, no, no superamos en velocidad, eh No superamos en velocidad Lo acabo de comprobar Tron Chandelure Shiny Ahí está, es precioso Vamos a darle a luchar Creo que es demasiado obvio que vamos a tirar la Energibola Hay la Energibola, la bola sombra Por lo tanto, creo que utilizaría Truco Para cambiarle los restos, ¿vale? Y seguramente lo que va a hacer él es intentar estolear de alguna manera Y pasar con el relevo Así que... Tiramos el Truco Tiramos el Truco, yo creo que sí Ahí está, funciona Genial Genial, porque ahora no puede cambiar de movimiento Creo que le he jodido muchísimo Pañuelo elegido Garra rápida Reducción Vale Vale Ahí vemos lo que quiere hacer el rival Quiere utilizar reducción Dejarlo Bueno, evitar todos nuestros ataques prácticamente Y así ganar el combate Táctica muy cerda Que no recomiendo a nadie Pero a nadie, o sea Eh, la... Bueno, Showdown, por ejemplo Smogon Eh... Prohíbe Prohíbe la... Los ataques que bajan Bueno, que suben la evasión, perdón O sea, imaginaos En combates Le golpeamos con bola a sombra Vamos Con dos reducciones Y de un solo golpe Claro que sí Ahí está Genial, Chandler Genial Debilitamos al Drifloon Seguramente se vaya a retirar Porque le hemos jodido totalmente la estrategia Por cierto, veis que la habitación ahora mismo Está como... Muy iluminada, ¿no? O sea, os voy a explicar por qué Mirad, chicos Esto se llama Sol Esto es el Sol ¿Vale? Ahora mismo soy un puto fantasma ¿Qué mierda es esto? O sea Tengo... Tengo la habitación más luminosa del mundo Seguramente Vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos a Charizard aquí delante Mmm... No puedo cambiar el objeto, obviamente Así que... Uf Está jodido Está jodido, eh La verdad Llamarada sería buena opción De hecho Pero podríamos intentar cambiar ¿Vale? Es más Tengo a absorber fuego ¿Verdad? Tengo a absorber fuego O sea No, allanamiento Ataca Vale, vale, vale Vale, mierda Mmm... Me la voy a jugar Voy a tirar otra bola a sombra Venga, va Vamos a tirar otra bola a sombra ¡Es Charizard X! Mierda Mierda, 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 mierda Es Charizard X No me lo esperaba, chicos No me lo esperaba No me lo esperaba Ahí viene la bola a sombra Al principio vamos a hacerle bastante daño No sé por qué lo hemos superado en velocidad ¡Madre mía! Le bajamos la defensa especial ¡Genial! Genial Utiliza enfado Va directamente a golpearnos con el enfado ¡Oh! Lo aguantamos encima ¡Vamos! Y el segundo bola a sombra Va a servir para terminar Con la vida de este Charizard X Ahí está Bola a sombra en Charizard X ¡Pum! Ahí está Debilitamos al Charizard X Ha durado un poquísimo en el combate O sea ¡Madre mía! ¡Qué pringao! Intentando jugar con la reducción ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? Por favor Ahí está Último Pokémon Tenemos a Minum Vamos a tirar Llamarada Vamos a tirar Llamarada ¿Por qué no? Confío en que la va a acertar Ahí viene la Llamarada ¡Acierta la Llamarada! Y vamos a ver ¡Bum! ¡Sweep épico! 3 de 3 de Chandler ¡Madre mía! ¿Cómo empezamos, joder? Combate regionales Chicos Me encanta Me está encantando esta serie Porque además Muy graciosa tener 6 Pokémon diferentes De cada región ¿Vale? Eso no lo he explicado al principio Por si no habéis visto el primer episodio Crearé una lista de reproducción Después de este vídeo ¿Vale? Para que Para que os Bueno, para que podáis Entrar y Echar un vistazo A todos los combates regionales ¿No? Pero me refiero a que Tenéis que Tenéis que ponerme en los comentarios Un Pokémon de cada región ¿Vale? Y montar un equipo con ello ¿Vale? Y con eso lo que voy a hacer Va a ser Utilizarlos yo en combate Y traerlos aquí Así que Vamos a buscar otro combate Y ahora volvemos Bien, aquí tenemos Al segundo rival de hoy Tenemos a un Japonés Seguramente Aunque parece coreano Eso Creo que es coreano Bueno, yo que sé Asiático Dejémoslo en asiático Slowbro Slowbro Joder Luego tenemos a Conkeldur Empoleon Dusnoir Está jodido Está jodido En este va a ser muy importante Chandler Está clarísimo Que va a ser Extra importante Porque además Chandler tiene energía y bola También para tocar al Empoleon Más o menos Está bien Necesitamos algo También para apoyar A Chandler Y creo que ese Algo va a ser Mawile Nada más entrar Creo que Mawile Podría hacer mucho daño Ya que puede abrir Con Conkeldur Sí que es verdad Que Conkeldur Nos jode bastante Nos jode muchísimo Pero por eso Alakazam Sería la mejor opción La tercera opción De hecho Vamos a ver Creo que sí Sigue con Dacetra Bola sombra Y onda trueno Va genial Va genial Venga Chandler Como primer Pokémon No, no, no Perdón, perdón Mawile Como primer Pokémon Alakazam Como segundo Y Chandler Como tercero Porque es que La bola sombra Da O sea Es súper eficaz En Chandler Dusnoir Slowbro Y además Por si fuera poco Conkeldur No nos puede tirar El puño El puño incremento O el puño drenaje Que puede hacer Así que Vamos a tirar Con estos tres Pokémon Vamos a ver Chicos Vamos a ver Que nos saca Este rival La verdad es que Me sabe mal No poder utilizar Todos los Pokémon En los combates Y eso es a lo mejor Lo que me jode De los combates regionales A lo mejor haría Dos episodios Para sacar El máximo De Pokémon posible Porque por ejemplo En el primer combate No hemos visto Ni a Mawile Ni a Electri Y simplemente Chandler Se los ha Repasado A todos Por así decirlo Vamos a ver Que tiene el rival Como nos abre Dejadme en los comentarios Chicos Si queréis que haga Dos episodios De un mismo equipo O un episodio Vale Y así variamos más Que también lo que nos interesa Ver Diferentes Diferentes equipos Diferentes cosas Que la verdad Eso siempre está guay Venga Ahí viene Ahorita Nos saca Manectric De inicio La buena noticia Es que No hay ninguna buena noticia O sea Pensaba que habíamos abierto De Chandler Iba a decir Lo superamos en velocidad Pero ahora mismo no No está mal No le he puesto Danza a espada Al final En serio Va a tirar Uy uy Que me mato Que me mato Al lápiz Va a tirar Sofoco Va a tirar Sofoco Y lo sé Está clarísimo Podría cambiar A Chandler No tiene Absorber fuego Hemos visto Que tiene Allanamiento Pero Lo aguantaría Medianamente bien O no sé A lo mejor Sería una tontería De hecho Se va a bajar El ataque especial ¿No? Entonces Vamos a tirar A Chandler Me la juego Tirando a Chandler Vale muchísimo Porque la verdad Es que Puede salirnos Muy mal Pero creo que Puede funcionar Ahí vamos Metemos a Chandler Dime que vas a por el Sofoco Vas a por el Sofoco Manectric Manectricita De Del rival japonés Ahí está Vale Viene la mega evolución De Manectric Rapidísimo Este Pokémon Es muy bueno La verdad Intimidación No nos No nos Importa Viene con Sofoco Bien Creo que lo podemos aguantar Bastante bien Mitad de vida Uff Crítico Crítico Vale Vale Bien 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 Se ha bajado mucho El ataque especial El problema es que ese crítico Puede influenciar bastante Creo que Bola a sombra va a ser Lo mejor que podemos tirar Y mira que he dicho Que Chandler Era el mejor Pokémon Para este combate Pero nos lo van a debilitar Ya O sea que Vamos a tirar bola a sombra Es lo único que puede hacer Ahora mismo Ese crítico Ha tenido mucha importancia Porque nos hubiera quitado Bastante poco Y luego de un rayo No nos mataba Si fuera más rápido Somos de Scarf Creo que superamos en velocidad Creo que sí No No estoy muy familiarizado Con el Scarf No Es más rápido Fijaos Vamos Lo aguantamos Ahí está con 14 Se veía venir Que lo aguantamos Bola a sombra Vale Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico O que no panda el cúnico Me da igual Que no panda el cúnico Bueno Mawile Me la voy a jugar 100% Vale Voy a cambiar a Mawile ¿Por qué? Os preguntaréis Bien Voy a cambiar a Mawile Por el simple hecho De que ahora mismo Tiene el ataque El ataque especial Bastante bajo Y luego tenemos Golpe bajo Para rematar O sea La intimidación No nos importa para nada Mi intimidación Es una puta mierda Botio cambio Genial Genial Porque lo va a cambiar También Si que es verdad Que ahora tiene prioridad De cambio O sea Me refiero a que Ya ve que Pokémon Tiene delante Y que Pokémon Puede sacar mejor Pero Nosotros ahora mismo Tenemos un Mega Mawile Aquí delante O sea Si que es verdad Que no tengo la danza espada Me jode un poco ¿Vale? Pero Pensaba que le había puesto Danza espada Viene con Chandler Obviamente Va por el Va por el Llamarada Obviamente ¿Por qué no te voy a dar Con un golpe bajo? Esa es mi pregunta O sea ¿Por qué no te voy a golpear Con un golpe bajo? O sea Es que lo tengo fácil Vamos con golpe bajo Vamos Creo que lo va a matar Ahí está La Mawailita Creo que se llama Creo que se llama así Mega evoluciona Mawile Una de las mejores Mega evoluciones que existe Si no fuera por la velocidad Que tiene Que es bastante baja Pero por eso Encaja muy bien En equipos de Espacio raro Viene el golpe bajo Tenía la banda focus Vale El Llamarada No lo evitamos Nos va a matar Vamos a ver Efectivamente Nos mata Lo ha hecho muy bien Golpe crítico Además Vale Voy a tirar a la Kazam Por el simple hecho De que solo tenemos Que darle un golpe No va a ser Más rápido que nosotros El problema es que Si meto a Chandelure Vale Tiro la bola sombra Pero en el siguiente turno Mega Manectric Me gana en velocidad Vale Así que lo que hago Es meter a la Kazam Ganar en velocidad A este Chandelure Lo debilito Tira a Mega Manectric Y entonces Me deja la banda focus Del Manectric Así que Mato a Manectric igualmente Y ya está Todos felices Porque además Le tiraremos el Chandelure Y el Mega Manectric Por lo tanto está genial Ahí viene Entra a la Kazam Y vamos a ver Que le podemos tirar Bola sombra Psíquico Voy a tirar el Psíquico Voy a tirar el Psíquico Porque además tenía un Conkeldur Por ahí Así que si tiene el Conkeldur Le vamos a hacer mucho daño Vale Es nuestra última opción A la Kazam se puede También marcar el Sweep Lo dejo por ahí Porque claro Si tiene a Conkeldur De último Pokémon No, tendrá el Ultra Puño No, tendrá el Ultra Puño Es verdad Y Ultra Puño Nos gana Ultra Puño Nos gana Retira a Chandelure Del combate Dos Nual Vamos con el Psíquico Le haremos algo de daño También, obviamente Más o menos Mitad de vida Casi Vamos con el Bola sombra Ahora Bola sombra A no ser que tenga Movimiento de prioridad Eso me jodería bastante ¿Qué ha hecho? O sea Me ha enseñado ya Su tercer Pokémon Por lo tanto Es muy importante Ahora mismo Que no nos perdamos Que no perdamos La banda Focus De este La Kazam Porque es lo que nos va a dar La victoria Es lo que nos va a dar La victoria Vamos a La Kazam Tú puedes Es que está Lo tengo bien pensado Parece que no Pero creo que me explico bien Cuando hago mis tácticas ¿Verdad? O sea Eso sí que Me lo decís mucho Que aprendéis bastante Por el simple hecho De que lo voy explicando Antes de hacer Vamos a ver ¿Qué pasa? Ahí viene Bola sombra Somos más rápidos Vamos a debilitar ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando Ahora mismo Chicos No sé Qué ha hecho Yo voy a tirar Un Psíquico No pierdo nada Tirando un Psíquico Pero Avalancha Me va a dejar En banda Focus No me jodas No me retrocedas Bien No retrocedemos Tiramos el Psíquico Puede que me haya ganado Puede que la tontería De tirar El espacio raro Ahora Me vaya a joder Bastante Porque ahora mismo ¿Cuál eras otro Pokémon? Chandler es más lento Chandler es más lento Chandler es más lento Tío No puedo hacer nada Increíble Ha sido increíble Wow O sea Ha sido increíble Ha tirado O sea Aparte de que ha tenido Muchísima suerte ¿Vale? Ha tirado El espacio raro En el momento exacto Para que así Chandler matara Mis dos Pokémon Lo ha hecho genial Lo ha hecho genial O sea Le aplaudo De verdad Le aplaudo O sea Ha estado muy bien La táctica O sea Ha tenido mucha suerte De quedarse a un Ps Con el Dusnoir La verdad Eso hay que decirlo Pero me ha gustado O sea Le doy Le doy mi enhorabuena Ha estado muy bien Chicos Pero bueno Desgraciadamente Perdimos el segundo combate O sea Dije que Para superar el reto Con el equipo Debíamos ganar Los dos combates Así que hemos perdido Uno de los dos Vamos uno a uno Y ya ganamos el anterior No sé No nos ha ido nada mal Con este equipo Me ha gustado De hecho O sea Es un equipo bastante bueno Y joder Me ha impresionado Me ha impresionado La verdad El problema es que Ese último rival Al quedarse a un PS Ese PS Ha sido bastante Ha limitado bastante Las cosas ¿No? Yo creo que Si lo hubiéramos matado Por ese PS Nos hubiera ido mejor Pero bueno No pasa nada chicos No siempre Se puede ganar O sea No siempre se puede ganar Ya sabéis chicos Dejadme en los comentarios Los equipos que queréis Que utilice Para el próximo episodio No olvidéis dejar un like Si os ha gustado este vídeo Y también me podéis comentar Cualquier cosa en la caja De comentarios Así que Yo me despido aquí Y nada Un saludo Pokefans